¡Suscríbete al canal! ...siguieron avanzando hacia la capital, persiguiendo a Khaled al-Assad. Se pueden escuchar combates esporádicos mientras el hueso de las fuerzas de al-Assad retrocede hacia el palacio presidencial. ¡Mando aquí Vázquez! ¡Jabalí en camino! ¡No nos perderemos esta fiesta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ataque a aéreo enemigo! ¡Preparaos! ¡Se mueven por ambos rastos! ¡Coge un RPC y elimina esos helicópteros! ¡Alejadmelo! ¡Dejaos! ¡Pusino el que buscamos de los tenhaos en unosановéis! ¡Alejadmelo! ¡Te trobamos de las nubes en unos datos del lunes! ¡La batalla igual para los兄ig ран! ¡Alejadmelo a los rachitos delоки! ¡Alcanz going para los nubes! ¡Ya ve! ¡중 amable! ¡Alejadmelo a lotar la capital! ¡Y ¡Ya son! ¡Pueden su culeta lanzar ahora mismo! ¡Escuramos ahí! ¡Somos unidos de los puñadores! ¡Gracias por ayuda! ¡Contendremos el centro izquierdo y el controlaremos el vuelo de apoyo! ¡Congo! ¡Los aquí adentro, enemigos! ¡Reparados! ¡Despacen por ambos juntos! ¡Coge un LED de Schengen y gira a estos helicópteros! ¡Flanco derecho! ¡Están entrando por el flanco derecho! ¡A bombard de Motorbike! ¡Vamos al caucón, ¡� extraordinario! ¡Renca إنشorio! Verde dort de radar de parques ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por su enemigo! ¡Joder, ni suerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego! ¡Gracias por su cambio! ¡Muchas gracias! 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 ¡Cole! ¡No me traigo a Strayward! ¡En la planta de... ¡Tenemos un amigo, hermano! ¡Enecitos! ¡En la planta! ¡Vamos! ¡Acavamos! 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 ¡Cole! ¡Contacto! ¡Peroясen! ¡Acavamos! ¡Han un hombre aliado! ¡Contacto con el enemigo! ¡Acavamos! ¡Enviados! ¡Dil 104! ¡Pero de Duy handover! ¡Contacto con el enemigo! ¡Primera planta, adilizada! ¡Abrir fuego! ¡Junto aquí el muro barco! ¡Cambiando el cargador! ¡Mando saliendo de la cobertura! ¡Una muerte más! ¡Grid, parten los inmovilizados desde aquí! ¡Bravo, recorreré y franquearlos por la derecha! ¡Están retrocediendo, atentos, podría ser una trampa! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¡Contacto con el enemigo! ¡Circa de ese poste! ¡Supeste! ¡Una muerte más! ¡ renowned Dharma! ¡Ball que mata la intensidad! ¡Ball que mata la intensidad! ¡Amen! ¡Amen! ¡B זk! ¡Manténlos inmovilizados desde aquí! ¡Bravo, retroceder y fallquearlos por la derecha! ¡Vamos, adelante! ¡Están retrocediendo, atentos, podría ser una trampa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vamos!